Te hablaron de jugar un juego de Pokémon, pero yo de una manera que pienso en todos los demás ¿Dónde? ¿Cuál? No, que pienso en todos los demás, digo, pues para que hagan los juegos y ya tengo todo y era el Pokédex en el 1 Pero ese fue un mínimo, el único motivo que tengo de jugarlo es que no conozco la historia De hecho Ya lo compre y nunca lo jugué Dicen que van a mostrar un Metroid en 2D Mientras que salen 4D El remake El remake Todavía no dicen más del 4 y haciendo Fuertes rumores anuncian que el 5 va a venir Pero como que, óyeme El 5 El 5 No puedo sonar checo de rumores ni nada porque están bien pompos De hecho, sí No hombre, luego te desmoralizas bien gacho porque te muestran que los rumores eran falsos De hecho En el chat Sí Porque es muy distrayente Sí, sí, ahorita, este anormal lo dejo ahí puesto, ahorita que empiécelo Ahorita estamos como que nada preparándonos para lo inevitable Halo en el Smash estaría un chip Hasta hacer chip No sé No sé No sé ¿Sería un chip? Yo quiero un creeper Pues yo voy a decir que a... Sí Yo quiero un creeper Todos prefieren a Masterchip que a... Ah yo quiero Minecraft también No, 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 no Ya tiene tres monos Yo aquí tengo ya mi amuleto de los otros Vamos a regresar, bye Algún trat Algún trat que? La afición carnitos O ponerla de cabeza a ver si así nos cumple Es que esa no era palutena? También, es que tus palutenas van a dejar en la casa Ah, no pues 8 minutos según esta cosa 8 minutos Geno! Geno! La sección de amuletos Como que nos acomodamos o así nos quedamos Porque no se ven nada No se Aleja un poquito mas la confusa Faltan tres de aquí Hay miedo que tenías a los dos Siii Sigan los dos Es el cuarto maestro de la señal de Spotify Esta horrible La señal esta horrible Vamos a sufrir Ya 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 Estoy pesajeando Cuando se vaya a la señal Internet Yo solo A saber hay agua aquí En el Buki Jajajajaj Jajajajaj Jajajaj Jajajaj Chicas y chicas como estan aquí Felicia Nukato Y pues una vez mas como Como que Tradiciones de años y años Ya son 3 años seguidos Exactamente nos encontramos en la mansión de Beverly Hills De nuestro Lord Foshier Tenemos tambien la presencia de aca de Jonas Y el primo como te llamas tu? Iván Iván tambien Y el Buki Y el Buki Y el Buki Jajajajaja No se si podamos caber todos Si Ay No sale comando la asomilla Yo tendria que caber pues que pum Jajajajaj 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 Para que anuncien a Banjo Y a veces a otros monillos Y nos den una sorpresa Exacto Jajajajajaj Y antes de que nos demos cuenta Vamos a salir Desde que nos damos cuenta Jajajajajajaj Jajajajajajaj Me encanta cuando me siguen el rollo Jajajajajaj Y pues Oh bueno Ya no son 2 minutos Ya es 1 minuto Como que ya Hashtag todos somos C3 Oye si Jajajajajajaj Sonidos en neeees Jajajajajaj Yo soy el malo no un reBRAN Andreas Jajajajajajaja Jajajajajajaj Llegó a las 16 de la mañana ¿Qué anda...? No pues este es nacho Jajajajajajaj Jajajajajajaj Jajajajajajajaj Se habia salido fuera de mi frente Jajajajajajajajaja Pero este no Solo puso a puse el de y de xx salio del nego Quiero que nos damos ¡Ah! El primo. Fue el cerrado. Exacto. Estoy emocionado. Oh, ahí hay Mes. Ahí hay Mes. Diceme... ¿Ya salió el Mario? Ya te di que yo era el... ¿El 3D board? ¿Te asagió? ¿No te he encontrado? Ahí está. La fire emblem O si ya esta lejos Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¿Van a salir los bythamblems? O el splash ¿Van a hacer una expansión a eso? La martín Van a salir los bythamblems Me piensan Capaz si No que no se ve fire emblem por favor No, no, va a ser de... del Dragon Quest. Seguramente. Hay espada, no sé quién sea, pero hay espada. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí es el Dragon Quest! Es el Trunks. ¿Estás nuestro? ¿Es Trunks? ¡Es Trunks! ¡Uh! ¡Fentemos! ¡Ah! ¡Ramos! ¡Ya son muchos de espada! ¡Ahí sí se son! O el atinado, no es el de Dragon Quest. ¡Sí! El Ike es real. Mírate, yo vamos a denunciar a algún otro. Pero... Bueno, al menos... Estoy satisfecha de que haya uno de Dragon puesto aquí. Haces Squirt, ¿no? ¡Esto ya tiene dos! ¡Esto ya tiene dos! ¿Y va a haber otro? ¿Va a haber otro? ¿O sea, en calor? ¿Se la van a dejar ir? No, no supongo. Él también es del Trunks. ¡Pero no los conozco! Sé que son del Trunks, pero no los conozco. ¿O sea, son parte de los Smash? Es el que tú querías, ¿no? No, pero se parecen... ¡El... no! ¡El tema! ¡Me estoy muriendo! ¡Es el que hubiera un recuerdo! ¿Serán ecos o qué? ¿Cuál ecos? Los Colos. ¡Gracias! O sea, aplicaba la de Megaman, pero con Dragon Quest. ¡Me estoy muriendo! No era el que quería, pero está bien. No era lo que esperábamos. Yo quiero muy pronto. ¡Ya puedo estar feliz! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero si es que ya había anunciado este juego, no? Sí, claro. No, no. No, no. No, no. Estaba fuerte para el tema que quería escuchar. Te juro que sí. Me estoy muriendo. ¡Oh, fue hermoso! Estoy muy bien del mundo. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Así, alguien! ¡Así! ¡Yos crean en otro juego. Este es el momento que me inspira Wait, 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 wait a minute There's been a bit of a mix up You're not the right Bowser Sorry, but I'm the right Bowser for this presentation No 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 No, no This way Bye-bye No Are you related? No But we get that a lot Okay, that was good Well, let's get back to it Please take it away Hi everyone, I'm Doug Bowser from Nintendo of America And I'm thrilled to join you for today's Nintendo Direct This is our chance to show the world we have games for every type of player on Nintendo Switch Whether you love action, RPGs, or you're just looking for something new At that moment, that's what's your date Okay, so let's get a look at one of those games by taking a tour of Luigi's Mansion 3 Oh I don't know how to do a new photo Let's see what's going on Hello Hello Mario Again with Mario Mario Luigi is invited to a gorgeous hotel With Mario, Peach, and the others Oh, lucky him Oh 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 Mi Mi Oh No 't It's a nice Oh What I see I see I cuc I mean Have a I I I Es una sensación más pulida, pero así se ve, igual como se ve raro ¿Está Luki? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo son los peces, no? Se ve muy bonito ¿Ese tiene fecha? Creo que no Oh, eso... ¡Ay, no manches! ¡Es la raker! Oh, la gente se va a dar vuelo con eso Si se pueden compartir, la gente se va a dar vuelo con eso Si, tenlo por seguro Si, eso no es... a ver... Ya van dos en septiembre, ¿no? Si... La Link in the World con el punto en septiembre Si... Mientras no saben, noviembre, noviembre ya tiene bastante pocos juegos De hecho ¿Te lo hago otra vez? No, no... No, ya no es mucho ¿Dios que sí? Ya es mejor ¿No? No, no, eso todo lo hace un juego, ¿no? Eh, parece. Está sacando a todos los RPGs ahorita, ¿no? Demasiado. Ah, ok. ¿Te parece? Está muy bien, muy bien. Oh, nice. Esto es de nuevo con dos. Ok. ¿Qué pasa con su hielo muy chiquita? Y esto. ¿Todo eso? Se ve muy fluido para una copa. ¡Es el Witcher! ¡Es de... oh, por Dios! ¿Es verdad o sí? No solo es decir, pero... ¡Ohh! ¡Si es el Witcher! ¡Es el Witcher! ¡Es el Witcher! ¡Oh, por Dios! Eso no lo vive. ¿Metan a este tipo en el Spark? ¡Ya me he escuchado el rumor, Barbar! Sí, también lo he escuchado. Pero no espero que fuera verdad. Ese sí es Faire, ese sí es Faire, ese sí es Faire, ese es Faire, ¿por qué las cosas están tan fiestas? Últimamente sí van a estar haciendo las cosas, pero no, ¿en dos los Faire son así? Están más viejos, ¿no? Creo que sí Están más viejos en esta, ¿no? Sonos de��, ¿no? Sonos de��, ¿no? Dime ¿Viste? Unfueñador ¿Vale? Sí, de alguna manera. ¿Vale? Sonos de un buíz, ¿no? Mejor se tratan con ella, ¿no? Se tratan sin cháverlos, ¿no? Tengo que llegar a nuestras manos en amistad, para que podamos abrir nuestros corazones para los demás, y ganarmos. No, Dios, no. Eso no es Tiki, no me gusta. No sé, bueno, la apariencia que le dieron, no me gusta, la verdad. El amor puede estar. ¡Guerito! ¿El Nintendo Switch? ¡No tengo un Switch! Ya, vamos a ver que tiene un Nintendo Switch, que ahora en el primer año. ¿Qué es el Nintendo Switch? ¿Qué es el Nintendo Switch? ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¿Buenos recién? Esto es perfecto Vamos a jugar en una casa abandonada ¿Qué puede salir sal? Dice estas franitas y hay cosas Oh el primero No es el primer ¿Mi nombre? Está confirmado ¿no? Esa y el 0 están confirmados ¡BIRRU! ¿De la rejeta? ¿De la rejeta? Uuuuh, el 5, el 6, y a los de abajo si me los, los de abajo si sabían que iban a salir los otros wonos Hasta el 2 ¿Y ahora? Al menos no están hablando nada. Fuego, fuego, fuego ¡Es bueno! ¡Oooh! ¡Qué perfecto! ¡Todo reino de su pelo! Nooo, ¿es en serio? ¿Está bien? No, por qué, ¿eh? Pero no se parece al otro, ¿o será el mismo? No, no se parece Oh, pues van a sacar dos juegos de No More Heroes Nice Sí, porque eso se veía bien raro Sí ¡Suscríbete al canal! 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 esa misma noche oye, es un cajero es un cajero LOL cajeras con gero yo nunca he visto los animal cross así que no sé cómo comparar pero parece que tienes que construir toda la ciudad tú solo en la isla que bonito pero así son los animal cross no tengo idea nunca he jugado los animal cross el se vuelve a ocurrir se llama New York hasta el otro año 2020 se trabó cuando ahí se escucha no, están perdiendo de nada está hablando en mapache no, no, ya no el tanuki? sí ahora sí se están perdiendo de algo no, ya se han perdiendo de nada ¿qué es lo que pasa? no, ya se han perdiendo de nada ¿no? no, ya se han perdiendo de nada no, ya se han perdiendo de nada no, ya se han perdiendo de nada en Nintendo Treehouse Live el productor, Mr. Nogami y el director, Ms. Kyoboku se han perdiendo de nada para una demostración de unos momentos de la historia de los primeros momentos del juego así que por favor, siga hasta que se empieza por ejemplo, hay muchos tipos de juegos que vienen a Nintendo Switch desde Nintendo y nuestros compañeros así que preparamos un highlight reel para mostrarles lo que está en la historia en 2019 en 2020 y por otro lado y por otro lado ¡Los vemos! ¡Hue! ¡Hue! Nuestra palabra tiene que ser completo no es como esta la película ¿Es muy expansión? No es todo ¿No es un nuevo tipo? ¿Es una cosa que ha dado de película? ¡Hue! ¡Hue! ¡Pelir! El estilo confirmado ¡Cállate! El estilo confirmado ¡No hay pedro! ¡No, el mundo va a salir! ¡Yas! ¡No hay confinado! ¡No hay confinado! ¡No hay confinado! ¡No hay confinado! ¡Este es el solido! ¡Esto sí me gusta! ¡Uuuh! ¡Esto sí me gusta! ¡Esto está bien! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Qué bonito! ¡Está sonando awesome! ¡Oh, no! ¡El mismo de ayer! ¡Esto es el solido! ¡Esto es el solido! ¡Y otro de Netflix! ¡Sí, ¿no? ¡Ay, ahí está! ¡Y te dice que salía huevos! ¡Para la Wii! ¡Esto va a salir! ¡Esto va a salir en nuestro video! ¡Ah! 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 ¡Es bonito! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Oh, el downlist va a salir! ¡Ah! ¡El Monster Hunter de los Pobres! ¡Yay! ¿Mario Maker? ¿No hay dosis? ¡Sí! ¡Es una forma buena! ¡No, no, no! ¡Esta es emoción! Es otro malo, es otro malo, pero ¿quién es? ¿Otra vez? ¡Ay, no mames! Eh, no es el... ¡Oh, no mames! ¡Oh, no mames! ¡Eso fue el... no! ¡Eh, no digas, no digas! No, si fue lo que creo que fue No, es cierto Y son los de Red... ¡No, no, no, no! ¡Sí, es! ¡El Dios! ¡No, no mames! ¡No, no, no! No es cierto ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Ay, no mames! ¡Aaah! ¡Aaah, la perra! ¡Ponga por eso! ¡Ja! ¡Magaz lo que se siente que hay run! ¡Aaah! 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 ¡Yaah! ¡No, sí! ¡Aaah! ¡Yaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué increíble! ¡Y la saludó a ti! ¡Aaah! ¿Ya cambió voz? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Están 40 minutos! ¡No, eso! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ah, eso se anunciaron dos monos! ¡No! ¡No! ¡Que increíble! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ya, no! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Aah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Y la referencia! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Faltan qué? ¿Dos? Sí Eso debe ser una referencia que no... Sí, eso es una referencia de un vídeo. Vamos a salir en otoño ¿Cuándo salió el otro? No 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 ¡Pues enséñalos! 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 ¿Ori? Me gustaba más comprobarlo. Si. No! Ganondorf! Oh! 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 Si es nuevo! La secuela! Esto es hermoso! Esto es bueno! Ah! Se lo bañaron! ¡YES! ¡YES! Estuve sumamente feliz sumamente feliz por el principio, por el final por el final Hoy les juro que voy a llorar en Smash con todos los temas que pongan de por si a poner en la apertura del anime es como que No ya, voy a morir pero creo que hay muchas personas que están bastante emocionados Van a patinar Yo ya estoy feliz Yo ya estoy feliz Yo ya estoy feliz Voy a ver la esta muy buena con la chica ¿Y la gente? Sí, ya ¡Que la moneta funciona! Sí Yo no quería creerlo No, no, no Ya si yo me quedo No, no, y ni asco Hay que decir No, vamos a bailar Y no, no, no Killinghoks Te haré Yo no quería enseñarme pero te haré Una de las cosas que estoy súper contento ¿Qué les pareció la conferencia? Killinghoks ¿Vieronальce this year es probablemente el espacio más que hemos dedicado a un juego de Pokémon, que es fantástico. Vamos a seguir con la secuela para el juego. Iván, ¿qué te pareció? Y lo que hemos hecho es que hemos recreatado el Pokémon Battle Arena, así que todos aquí en E3 van a tener la oportunidad de jugar Pokémon Sword, Bunlar Shield, en el ambiente de la Gym Leader Battle Arena. Y creo que eso va a ser muy genial para ellos. Pero tenemos algo especial para nosotros. Bueno, pues como ya sigue la Street House, pues ya no nos interesa mucho que digamos. Yo sí lo voy a ver, pero... Bueno, pues digo, para grabar. Pero bueno. Ahora sí, esperemos que les haya gustado. Si fue así, ya saben, de like, de apartado, de favoritos, suscríbanse a nuestros suscritos. Y pues, gracias por acompañarnos en un año más, en una de esas emisiones favoritas. Y disculpen las fallas técnicas. Exactamente. Disculpenos eso. Pero bueno. Igual no era algo que... Uff, para ti le importa. Pero ok. Este es mi más forma de que se despide. Feli-Chan. Jucato. Jonah. Jose. E Iván. Así que nos vemos para el próximo y el próximo año, ñeños. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!